¡Azamos! Conocenar a Mar con el titano de la canción de Cuba Te va a la radio, gracias Radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana ahora estoy en tu cober Pensando en el amor Una sentida de mujer Por tu rostrope Conocó un viento mirar La estrés y media me arrelo al placerán La estrés y media me arrelo al placerán Quiero saber más de estas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Que el fray está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy en tu joven Pensando en ti mi amor Que se ve a todo su oído Como una serrita de mujer Tu rostro me loco, tu voz, mi copina Una suecita que a mi reloj Tal vez será Y yo sé que mi amor Se lo sabe Vamos a cantar todo lo que dice Que se oiga Que bonito se oye Este lado Marquitos Este lado no se oye Tres Dos Más fuerte Quiero saber más de mí Sí Muchas gracias Muchas gracias Fuerte el aplauso para todos nosotros Gracias, muchas gracias ¿Ya le avanzaron? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No Que levante la mano el que esté feliz en esta noche Y su mano en lo más alto ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No sabes cuánto te agradezco No sabes cuánto te agradezco Que te entregues toda Aún teniendo el mundo en contra A ti no te importa No sabes cuánto te agradezco Que me llenes de tu amor Por eso mi pequeña mía Eres tú mi inspiración Mi pequeña amante En mi camino Dios te puso para amarte Mi pequeña amante Has hecho de nuestro querer una obra de arte Mi pequeña amante Hago otra cosa, vida mía que adorarte Mi pequeña amante Has encontrado de tu vida La más bella parte